Compras y diversión, un cóctel perfecto en pleno corazón de Zaragoza de la mano de la Shopping Night. Pues dar una vuelta y además es una oportunidad que entras en las tiendas, conoces tiendas que no conoces y seguro que algo picaremos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nos vamos a animar, vamos a comprar muchísimo. Nos van a hacer un descuento muy grande y nos tenemos que animar. Con el tiempo que está haciendo parece que la gente está un poco tímida al salir, así que estas cosas yo creo que incentivan. 86 establecimientos del centro y del distrito comercial de los sitios han ampliado su apertura hasta la medianoche para acercar el comercio de proximidad de una forma diferente. Hay que reinventarse, esto es innovación en estado puro, esta iniciativa de abrir unas horas más por la noche y hacer unas compras junto con aspectos culturales, históricos, musicales. Esto es reinventarse, esto es innovar y esto es intentar paliar la crisis con un poco más de ventas. Una propuesta que ha llegado de la mano de Yodona con la colaboración de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia y que ha estado acompañada de descuentos especiales, música y exposiciones culturales. Todas las ciudades necesitan dinamismo y que las revistas y los periódicos les apoyen estas actividades que surgen de los comerciantes y de las autoridades también locales para que la ciudad viva, esté más viva que nunca y el comercio por fin pueda disfrutar de una situación un poco más saneada de la que últimamente arrastramos. No ha faltado tampoco la gastronomía ni el cava, todo para reponer fuerzas y seguir comprando.